Gracias, presidente. Las medidas adoptadas por Trump suponen una amenaza económica para todo el mundo y un retroceso democrático. La seguridad nacional, que las justifica, perjudica a un aliado histórico. Por eso estas medidas son inaceptables y son antiguas. Schumann ya demostró en 1950 que la seguridad y la estabilidad se potencian recorriendo justo el camino contrario. La industria americana debería poner de su parte recordando a su presidente lo ocurrido con medidas similares adoptadas por Bush en 2002 que acabaron en un desastre para los Estados Unidos. Por eso apoyo las propuestas expuestas por la comisaria Marstron. Animo a que se implementen contando con todos los agentes relevantes en el ámbito industrial. E informo que el gobierno vasco se ha puesto a plena disposición de las autoridades comunitarias para colaborar en el diseño de una estrategia compartida. El País Vasco es una región industrial fuertemente impactada por este anuncio. Ya participa en el diseño de las medidas frente a la anterior crisis generada por la sobrecapacidad china y acaba de comunicar a las autoridades europeas su confianza y su oferta de colaboración para evitar una guerra comercial que a nadie conviene. Gracias.